Seis años de cerrado este edificio, las investigaciones sobre el caso de su quiebra continúan. Este jueves la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción acusó al expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, así como a cuatro miembros de su gabinete por el caso Bancredito. No deja de sorprenderme la decisión del Ministerio Público de acusar en este caso, pero la recibo con serenidad. Durante toda mi administración y desde su término, hemos facilitado todas las investigaciones que varias autoridades, no solo la Fiscalía, han realizado. Ahora procede continuar con el proceso ante los tribunales de justicia. El Ministerio Público le atribuye un presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública al exmandatario y al exministro de la Presidencia Sergio Alfaro, al exgerarca de Hacienda Helio Fallas y al exviceministro de Hacienda Marta Cubillo, también al subtesorero nacional Mauricio Arroyo. A este último se le acusa por seis posibles delitos de falsedad ideológica. Durante la investigación se aportó una gran cantidad de pruebas que demuestran la alta complejidad de las decisiones técnicas, financieras, económicas y de mercado que formaron parte de las decisiones administrativas que se tomaron. Según la acusación, los diputados se pusieron de acuerdo para trasladar dinero de la Tesorería Nacional al Banco Crédito Agrícola, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente. En palabras sencillas, la influencia contra la Hacienda Pública es un delito que sanciona el deber de probidad que tienen todos los funcionarios públicos y se sanciona aquel funcionario público que aprovechándose de su jerarquía ingiere o de alguna manera determina a un inferior a realizar un acto que va a ser perjudicial para la Hacienda Pública. Según la información del Ministerio Público, la inyección de liquidez buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero llegara a decretar la intervención del banco debido a los problemas de liquidez y por ende evitar que la imagen del gobierno de Solís se viera dañada.